ya han terminado de comer los sagrados alimentos le vamos a don Lino, a doña Noemí bueno yo sé que Titi tiene algo muy importante que decirles entonces yo considero que nos vamos a ir para allá afuera para que así haya más aire porque no va a ser que les va a dar un desmayo en cambio aquí no se les desmaye ahí se pueden sentar miren esa ahoritilla aquí se les tira más al aire ay como tal siéntese ahí don Lino gracias don Lino usted no arreglaba esto cerca? no usted no, solo allá aquí hay otra parcela ah no don Lino siéntese pues yo le paso directo Dios santo ¿de qué vamos a hablar? bueno ahora a ver qué aquí hay de bueno ¿le dice usted o le...? ¿le dice algo tú? no es que yo les quería decir algo espérate espérate nos vamos a poner cómodos espérate mirate bueno en primer lugar ¿les gustó la comida o no les gustó la comida? pues yo todo bueno todo bueno ¿cocina bien? ¿un diez o un nueve? ¿o un ocho? ¿o un ocho? ¿del uno al diez? ¿al nueve? es que no lo hice sin guisao porque en guisao más diferente se siente pero los voy a invitar en otra ocasión pero ya diferente con sopa de arroz y así ¿qué ayoto tiene mamá? hay ayoto también que quieren llevar ayote ayote me gusta sembrar la siembra también es bueno después de que se incomodaron comieron sí porque imagínate que la comida es una sí no tiene la... no vamos a pelear ajá sí pero ya almorzamos ya bueno Titi pues sí a lo que venimos a lo que ven de todos modos pues sí decirlo yo les quiero decir que yo me voy a casar con con mi Vicente cargas la canción ajá eso les quería dar la sorpresa a ustedes por eso nos invitaron a comer ajá primero que comiera y pues le iba a decir esto ahorita la noticia ¿y por qué no nos dijiste antes de que comiéramos? porque quería que yo yo quería que ustedes se llenaran primero y pues le iba a decir yo esto ajá yo sabía que que no era buena la idea la idea de de verguero no era buena o sea que una comida además sólo pero pero en fin yo no sé yo no sé pero sí te voy a decir algo mi ajá este vos ya ya estás pensando o ya pensaste qué es lo que estás haciendo sí ya lo pensé a qué te estás metiendo ¿ah? ya lo pensé ya lo pensé ¿y qué vas a casar? sí bueno ahora decime ¿será que tienes dinero para casarte? ¿por qué te digo eso? porque como decís ya lo pensaste que te vas a casar cuando uno dice así es que porque tienes el dinero preparado ya sólo de comprar lo que se necesita lo de agarrar ajá porque póngale que un casamiento no es fácil ajá un casamiento requiere y de muchos gastos uno otro que mira para casarse uno con con una mujer hay que conocerla bien bien a fondo porque mira no me estás preguntando pero vos a ver cuánto tiempo llevo llevo contumado a estar juntos ya mira mira qué edad tiene julio vaya pero hasta aquí este estamos sólo unidos ¿por qué? porque principiando que no contamos con los fondos para casarnos otra cosa de que hay momentos que hay problemitas porque no te voy a decir que toda la vida vive feliz uno hay problemas y hay problemas hay ratos que si no le agarra la mujer por irse le agarra uno hay ratitos que se decepciona uno del trato de la mujer y ahí es donde uno se arrepiente mira de estar casado ajá pero yo ya lo pensé bien pero como te pregunto tener dinero voy ya de no pero para mira julio qué pasó con julio julio se casó pero mira gracias a dios primero y a las buenas personas que le ayudaron para que él realizara ese casamiento yo voy a ver cómo hago ahí pero de que me voy a casar con ella sí me voy a casar ya lo pensaste ya lo pensaste porque ya cuando te vas a agujir con la señora esta vas a ver otra bonita en la calle y te vas a ir mira no media vez una mujer le da así pongamos a ella también que le va a aparecer otro bonito en la calle y te va a echar a la calle y te vas a quedar volando en la calle yo como le digo media vez pongamos así como estamos tratando y van a estar toda la vida está bueno pero si ya pongamos yo le iba a estar junto y ella va a estar haciendo ya cuando se lo 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 se va a aburrir ella con vos igualmente igualmente mira por hecho vos sabes bien el refrán que el diablo nunca es igual como lo como lo pinta no es a como es a como lo dibujan nunca no es igual yo te digo eso por qué porque ahorita vos puedes estar engasado de ella ella es peor de vos ajá por eso vos ya decís bueno me voy a casar y me voy a casar pero ya más desposito cuando abras malos ojos porque te digo porque vos sos sos un patojo la parte de ella vale ya más después entre unos dos o tres años ya de que se casaron por decir así se te pone otra patoja más bonita en la calle ya te voy a decir mejor no hubiera casado ahí está ahí está el primer punto y si la patoja te da te da chance te da casaca que vos la enamores ahí van a empezar los problemas mira pero para qué voy a buscar otra si si miro que así como ella que me va a estar dando me va a estar atendiendo bien en todo pues por qué voy a estar buscando yo principiando conmigo no con técnico por qué porque yo no hay dinero no hay nada para ayudarte no pero por eso como les digo yo eso les quería decir yo gente que opina usted porque la he visto callada yo le dije que pensó porque después no se va a arrepentir y pues al tiempo usted ya ha hablado con él pero sin grabar pues sin nada le digo mira si ya lo pensaste muy bien lo que estás haciéndole o qué después no me va a decir más después que nadie que no sé cuándo o sea que o sea que usted no quiere llevar una desilusión que se va a desilusión que a la hora le diga mira ya no y usted se enamore más de él y por él le digo mira después no te vas a arrepentir le digo yo y yo he hablado así con él pues y que ha dicho él me dice que no que lo pensó que no sé cuándo yo sí le digo así como le dice el papá de le digo yo o sea que no es la primera persona que le dio no es que yo le dio yo me pongo a hablar con él ajá sí porque usted se considera que usted es más grande que él sí así como le digo yo soy más grande le digo yo pero la edad no importa ese sí así dice pues yo como le digo no es porque casémonos no porque él me lo está ofreciendo y pues le digo yo más después no me lo vas a decir sí pues sí porque yo soy la más grande y el punto que toca don Lino y doña Noemí y lo que habla doña doña Vicenta está está perfecto porque la verdad que eso que le preguntas está seguro porque la verdad que doña Vicenta ya le dije si estás yo sí te he dicho yo te he dicho yo te he hablado no es que doña Vicenta lo esté obligando a él a decirle y está está muy bien platicar ese tema porque está don Lino está doña Noemí ella se da cuenta sí exacto ajá de que doña Vicenta también ya le hizo la misma pregunta que don Lino le hizo si está seguro más que todo el guicho es el terco va a insistir en la misma necesidad para que el guicho ya se montó en el macho quien puchica lo baja del macho ahí cuando usted lo está llevando la gran puchica y que mire que si tiene dinero para hacer eso porque eso no pero usted si lo quiere doña Vicenta es que mira pues como le ha dicho es que el hombre si da amor a la mujer y uno también porque uno va a estar loco que maltratan yo si lo quiero pues pero no para ahorita no vamos a decir solo para un ratito para toda la vida le digo yo al día que yo Dios me llega a recoger le digo yo que ahí sí hasta ahí me deja de querer sí ay solamente Dios sabe las porque imagínese lo que va a pasar para usted porque como hasta aquí nadie sabe tu sí porque ajá Dios sabe las conciencia de cada quien porque así está ajá porque miren pues en primer lugar no estamos solo está solo está el titi dándole porque hay unos videos donde titi le dice quiere ser mi novia ella le dijo que sí hay otros videos donde se grabaron donde titi le propone matrimonio casamiento como sea a doña Vicenta bueno yo siento que titi no le había dicho nada a ustedes no sabían entonces titi tomó la decisión por eso se hizo esa comidita vinieron ustedes se están enterando ustedes entonces no estamos diciendo que se van a casar ya mañana pasado no que para un casamiento eso lleva días lleva meses en primer lugar organizar una fiesta solo imagínese la fiesta de la Jamie cuantos meses se llevó ella para llevar ese programa seis meses de igual una boda no se prepara tampoco de un mes a otro mes lo de Jucho de igual manera llevó meses también planeándose en donde se va a hacer que se va a encargar y el vestido es un sinfín de cosas ustedes que se tiene que preparar pero la cuestión está ahí que ustedes estén enterados pero domino esa es su respuesta no le digo yo es un proceso largo hay que preparar esto preparar esto pero se habla primero del dinero del dinero y de dónde plata y eso es lo que no hay o sea que doña Vicenta quizás por lo que ella dice ella está segura que Jucho tiene el dinero para casarse con ella pues ya le prometió casamiento él supuestamente porque fíjese que aquí en un casamiento el que gasta es el hombre el hombre no la mujer uno solo espera ajá ajá y ella está me imagino segura que él tiene y de dónde tiene el bicho nada no sé si ella sabía el bicho no tiene dinero Vicenta yo voy a ver cómo hago pero que me voy a casar si me voy a casar ¿qué fue? ¿qué fue? dije no te digo que yo no te puedo ayudar yo no tengo dinero de nosotros no te atengas porque nosotros no tenemos nada si yo no voy a hacer así como hizo Jucho que ira si también te va ganando tu papa pero que sea mira Jucho yo no le ayudé en nada pero te llegaba a molestar ahí pero yo no yo solo sé lo que estoy haciendo y eso voy a hacer no digas eso porque la vida da vuelta y es cierto puede ser vos hasta peor que Julio ajá eso es cierto es cierto uno no puede andar diciendo ¿por qué digo eso? porque cuando este Julio se juntó con la Blicerda y vio que llevaba la Lupita y vio este ¿quién no le decía Julio? si le decía que juntaste con una mujer vieja con hijos y ahora recogió una patoja así le dijo Cati exactamente ajá yo le digo la vida mira está más le da el golpe más duro a uno ajá y por eso no hay que hablar de nadie y los golpes de la vida son duros ajá así porque vaya y él habló mal de él y peores él porque mira ella tiene no sé si cuatro o cinco hijos y pongale que la Vicente bastante más mayor que la Vicente treinta y ocho tiene usted doña Vicente le lleva como por vos tienes veintitrés por quince por quince años bueno mire pues vamos a cortar aquí este vamos a dejar este video por aquí vamos a iniciar el otro video a ver qué es lo que nos dice doña Vicente porque la verdad que doña Vicente está demasiado callada la vamos a preguntar qué es lo que siente o qué es lo que ella por qué está así porque doña Vicente no es así y confiada que el güicho tiene el dinero ella está bien con la confianza de que el otro le ofreció pero vamos a ver qué pasa a la confianza se puede llevar